Yo me llamo Mariana Yacubec, me dedico en las finanzas corporativas, actualmente manejo la oficina de Alpaz Colivia, somos una boutique dedicada a bancas de inversión que interactuamos con clientes en toda Latinoamérica y también tengo el privilegio de ser directora en la clínica de las Américas. Somos la sociedad de evolución empresarial responsable SER. Estamos altamente comprometidos con la evolución del mindset del tejido empresarial boliviano y para ello es fundamental abrazar nuestros liderazgos responsables. Nuestros miembros lo expresan así. No importa en qué ámbito estemos, considero, firmemente creo ahora y lo plasmo como un propósito para el próximo año, que todo lo que vaya a ser en cualquier plano, sea el personal, el profesional, en los diferentes lugares donde interactúo, sea sintiendo, sintiendo a los demás, sintiendo el impacto en lo que estoy haciendo para tener mejores resultados, pero no directamente mirándolo y cuantificándolo, volviendo a mi ser financiero, sino al ser humano que somos y que creo que tenemos que inspirar a los demás a volver a ser buenos seres humanos que sienten y buscan hacer las cosas para el bien general y de ahí ya se van a ir generando los resultados. Ser buenas personas será el mejor negocio de nuestras vidas. Gracias por ver el video.